¿Qué tal amigos, amigas? Creo que María Patiño vuelve a meter la pata y es que en un directo de ayer de Deni que fuéramos ya también desde TEN parece ser que vuelve a caer un poco en mentiras, en engaño. A ver, me parece curioso que hable de Alessandro Lecchio. Oye, la reflexión me parece muy buena, es decir, lo que estaban debatiendo de cómo la cadena una persona que en su momento dijo que le había pegado una mujer, en este caso Antonio Delate, porque se lo merecía o porque no sé qué, en tómbola, en verdad que eso fue hace muchos años, pero lo dijo, cómo tienen una cadena blanca sentada a un personaje de ese estilo diciendo que sí, que le había puesto una mano encima a una mujer. Vale, eso es una reflexión que me parece buena. Hasta ahí de acuerdo. Lo único que pasa es que María Patiño se pegó todo el directo de ayer, aparte de todos los vídeos que hay por redes sociales, todo lo que sabemos que dijo en Telecinco, imputándole delito de maltratador, de violencia vicaria, pero es que en el día de ayer se pegó todo el día diciendo a la Vito Sandoval, al resto de compañeras, pero es que no estáis entendiendo lo que Marta Risco está queriendo decir, pero es que no lo estáis entendiendo. ¿No estáis entendiendo qué, María? ¿Qué? ¿Qué es maltratador y que ha ejercido la violencia vicaria? Que los dos son uno, Rocío Flora y Antonio David. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? ¿Otra vez imputándole de nuevo el delito? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho María Patiño para que veáis cómo se autodesmonta sola en el mismo directo. Y me parece curioso lo que os estaba diciendo antes de... Perdón. Lo que os estaba diciendo antes de Alessandro Lecchio, que lleva bastante razón y le puedo dar la razón en eso, pero fijaros lo que dice aquí. O sea, aquí prácticamente dice ella que bueno, que es que yo no le imputaría delito a nadie. Y me quedo yo así, madre mía, que no le has imputado delito a nadie. Pero si estás perdiendo juicio precisamente por eso, ¿por qué no paras de imputar delito? ¿Y por qué sabes que contesta? Pues esa información no es llena de luz y de color. Te lo digo de verdad. Esta mañana cuando sale la luz. Yo lo que aluciné, perdona que te diga lo que yo aluciné, David Valdepelas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que Carlos Costanza, yo lo vi al día siguiente, el sábado, indiferido. Estaban hablando de Alejandra Rubio, de Carlos Costanza en ese momento, ¿vale? Porque el viernes salí a cenar con mi chico. Cuando yo vi a Carlos Costanza... Ya ves quién era más que nadie, una información que ha salido con las Campos, de que Carlos Costanza no quería comer con Terelu y Carmen Borrego. Llamando, utilizando un recurso, que es como esto sale publicado en internet, y leyendo lo que se publica en internet sobre el sandolequio, pero haciendo ese eco de que era un maltratador en una cadena, donde colabora Alessandro Lecchio. Haciendo referencia, Carlos Costanza, a un vídeo que existe del programa Tómbola, donde Jesús Mariñas le pregunta... ¿Lecchio, a ti te gusta? ¿Tú has pegado a alguna mujer? Y dice, ¿alguna que otra bofetada? Sí. Vale, hasta aquí la reflexión, bien, de, oye, Mediaset, ¿cómo tenéis ahí...? O la productora Ana Rosa o Ana Rosa, ¿cómo tenéis ahí un tío que dice que le ha pegado a una mujer? O sea, yo... Es algo que nunca he entendido. Bueno, ya parte de los comentarios machistas que sigue haciendo a día de hoy, pero bueno. Lo más sorprendente de todo es que yo creí que la vida... Y no pasa nada, y no pasa nada. Lecchio va a desmandar, ¿eh? No, no, pero bueno, pero que... Lecchio va a desmandar. Olvídate ya, olvídate ya de la infuria o de la calumnia. Lo que yo estoy flipando es que una vez más se pone sobre la... Se pone sobre la mesa. Atento a lo que va a decir María Patiño. La mesa, unas directrices que una cadena había marcado, y es que yo te digo una cosa, yo no sé si no se nos ha ido la olla, que se nos ha ido alguna vez en el de luz. Incluso lo reconoce, que se nos ha ido la olla alguna vez en el de luz. En el de luz y en Salome. Y en la tarde, pero que a mí no me han permitido... Bueno, es que no se me ocurre hablar, imputar un delito de un compañero de la misma cadena que además no está condenado por ser maltratador. Yo te juro que aluciné. Un compañero que no ha sido condenado por ningún delito sin sentencia. Yo no me atrevería a juzgarlo, porque si no tiene una sentencia en contra... En fin, esta es María Patiño. Vamos a recordar una de las muchas cosas que podemos recordar de María Patiño. Estamos hablando de una persona que no le ha temblado el pulso por decir que su madre es una maltratadora sin condena. Bueno, en este caso estamos hablando de que aquí le está imputando un delito a Bárbara Rey. Le está diciendo que es una maltratadora sin condena. Bueno, con Antonio Baví no hace falta que os enseñe nada, ¿no? O sea, es que en el día de ayer, o sea, podéis poner el directo entero y es que en el directo de ayer no hace falta que nos vayamos hace dos años, tres años. O sea, en el directo de ayer ya no eran insinuaciones, eran directamente... Pero es que no lo estás entendiendo, Víctor, pero es que no lo estás entendiendo. Es que realmente, claro, es que él ha ejercido una serie de cosas con su hija y la ha usado como herramienta para hacer daño a Rocío Carrasco, no sé qué, no sé cuánto. O sea, violencia vicaria, maltratador de nuevo, en fin, ella, ella muy pulca, muy respetuosa, ella sin sentencia no va a culpar a nadie de nada. Y menos a un compañero, ¿no? Ahí lo está diciendo. O sea, fijaros la hipocresía y la falsedad de María Patiño y por eso no la puedo ver, porque cuando una persona pierde la objetividad, que la ha perdido hace muchísimos años, imaginaros, imaginaros y no para de meter la pata una vez detrás de otra y ya no son los que no pedí perdón, sino que sigue erre que erre con lo mismo. Y se va a meter en más problemas legales y no se entera. En ese caso, lo que hizo fue referirse a un libro que está publicado, él decía que no eran palabras suyas, que era un libro que se había publicado, que se recogían esas declaraciones y en ese momento el programa paró el tema. Es decir, consideró que era algo que no se debía seguir por ahí y lo cortaron. No, no, pero leyó todo lo que le dio. Sí, leyó el extracto y una vez que lo leyó, le pararon. Beatriz Archidonia le fue a llamar la atención y le dijo, aunque estoy trabajando aquí, lo voy a decir. Si me permitís, hemos hablado con la productora donde trabaja Alessandro y con Telecinco y ahí han guardado silencio. O sea, es un tema que sí que les ha resultado incómodo. Volviendo al tema de Alessandro Lecchio, claro que guardan silencio porque no les interesa que alguien turbio que les da audiencia, tampoco lo entiendo. Yo no creo que vamos a ver que va bien, vaya a dejar de verlo la gente porque no está Alessandro Lecchio. Que es verdad que tiene esa chispa, esa cosita que es muy antiguo, que es muy machista, que tiene comentarios así un poco fuera de lugar. Oye, pues mira, pensad en otra persona. Pero es que realmente, y en esto si le doy la razón a María Patiño, si estás buscando una televisión blanca no puedes tener a un tío que hace 30 años dijo en un tómbola que sí, que le había pegado a alguna mujer y que además pues Antonio Delate lo denunció. No sé si al final ganó o no, pero bueno, si encima tiene una sentencia en contra, que queréis que os diga. Pero bueno, a lo que voy. Simplemente habiéndolo reconocido, yo creo que lo mismo que pasó con Arancha del Sol, ¿no? Reconoció que le había pegado a una colleja. En aquel momento una colleja, al final eran tres puñetazos o algo así, ¿no? O tres tortas o lo que fuera. Y se la expulsó definitivamente de media sed, ¿no? Bueno, la verdad que alessandro Lecchio estamos esperando a Ana Rosa. Y aquí echaría la culpa a las dos. A la productora, en este caso a Ana Rosa, y a media sed de que tomen cartas en el asunto que alessandro Lecchio no debería estar. Ahora bien, volviendo un poco al asunto, ¿no? María Patiño se capta de que, bueno, ella jamás a alguien que no tuviera sentencia le iba a decir nada, ¿no? Y sobre todo a un compañero, ¿cómo le va a decir algo que no le va a imputar un delito? Que ella jamás imputaría un delito. Bueno, me ha hecho una gracia terrible, no sé vosotros, pero bueno. María Patiño cada vez se supera más y me sorprende más. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.